La verdad es que hace mucho que no mido el rendimiento de Quarkus comparado a lo mejor con Micronaut, Télidon o ahora Sprint. Cuando lo hicimos al principio, vimos las métricas que nos daba Quarkus y luego hicimos nosotros alguna prueba de concepto y vimos efectivamente que era bastante rápido. Entonces ya nos dimos por ratiflecho con eso y ahora no hemos vuelto ya a hacer pruebas actuales. No he podido, por ejemplo, no tengo comparaciones de Quarkus en nativo comparado con Sprint en nativo. No sé qué tal, cómo ha mejorado. Nosotros trabajamos en nativo y entonces al compilar nativo el Garbage Collector que te compila es el de Serial Jefe. Yo creo que siempre me interesa tener un Garbage Collector porque si al final se acaba la memoria el micro acabaría muriendo y se levantaría otro. Efectivamente no pasaría nada, en tan poco tiempo se volvería a levantar. Pero es mucho mejor que no se muera. Así que sí, yo creo que sí tiene sentido que tenga un Garbage Collector, aunque sea el Serial Jefe. A mí me parece que el uso de estándares está muy bien en el sentido de que todo está bastante homogenizado. Distintos equipos comparten forma de trabajar. Entonces al final el código que hacen unos y que hacen otros se parece mucho. Entonces la facilidad de uso también ayuda a eso. Yo creo que adoptar estándares es bueno. Bueno, en principio yo no le veo ninguna. No le veo ninguna. Lo único, hay que tener cuidado con algunas cosas que no puedes hacer en nativo. Como AOP o... Lo que pasa es que yo no he necesitado en ningún momento eso. No lo he echado en falta, por lo menos. Es verdad también que en nativo pierdes el Just-in-Time compiler para adaptarte a determinados casos. Porque en tiempo de ejecución la JVM se adapta. Pero en nativo todo eso lo tiene que determinar en tiempo de compilación. No he visto problemas. Sé que ahora con crack puedes precalentar, por decir así, la JVM y luego el hacer, el cargar ese perfil. Pero no lo he probado. No lo he probado. No he visto ningún problema realmente por compilar en nativo. La verdad es que no he tenido nunca ningún problema para usar Quarkus en ningún proyecto. La documentación es exquisita. Está todo muy bien explicado y solventa todos los problemas. O por lo menos el 95% de los problemas. Y si no, la comunidad está detrás para ese otro 5% que no está documentado en las guías. Pero además es que no es problemático porque la intuición funciona. Si crees que algo es así, efectivamente suele ser así. Así que no hay problema. Al revés, me parece muy intuitivo. Les recomendaría que den el salto de una vez y que adopten, abracen Quarkus. Porque me parece que van a ser mucho más felices en su día a día desarrollando. Ellos van a ser muy felices porque van a estar con una herramienta que es muy cómoda para el desarrollador. Y sus jefes van a estar muy felices porque se van a ahorrar muchísimo dinero en infraestructuras. Y sus jefes van a estar muy felices. Y sus jefes van a estar muy felices.